Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy yo te quiero compartir la preparación de un ponche anticelulitis. ¿Qué es un ponche? Pues es una bebida preparada con diferentes ingredientes y que son útiles para algo en específico. En este caso, para lo que va a ser súper súper eficiente, esta preparación es para la celulitis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a necesitar un pepino, un limón amarillo y una cucharada de miel de abeja. La preparación es la siguiente, vamos a licuar perfectamente los ingredientes y hay que tomar tres vasos diarios en los siguientes horarios. El primer vaso lo vas a tomar en ayunas a las 7 de la mañana, el segundo vaso a las 11 de la mañana, tercer vaso a las 5 de la tarde y listo. Ahí ya tienes, pues, todos los nutrientes que se forman en esta preparación, pues van a ser parte de tu alimentación. Van a comenzar a hacer efecto dentro de tu cuerpo y, bueno, la celulitis va a comenzar a disminuir. Muchas personas me preguntan, ¿cuánto tiempo debo tomar esto? Bueno, ¿cuánto o qué cantidad de días tomas agua? A diario. Ok, yo te propongo que hagas lo siguiente. Pruébalo, ponlo a prueba tú misma, tú mismo, un mes y en ese mes toma una foto antes, al comienzo de que vayas a comenzar con este tratamiento natural y al término del mes tómate otra foto y compara. Tú mismo vas a ver los resultados e inclusive nueve. Únicamente al ponerte frente al espejo lo vas a notar, las bondades del pepino en combinación con el limón y con la miel son una bomba. Entonces, ponlo a prueba, ahí lo tienes, el ponche anticelulitis. Mi nota o una anotación que quiero hacer muy importante es que prepara cada vez que lo vayas a consumir, prepáralo, no lo vamos a refrigerar, sino que diariamente lo vamos a preparar para que aproveches todos los nutrientes de esta preparación.